Controversia en el Senado por decisión de la JEP de no extraditar a Jesús Santrich y que precipitó la renuncia del Fiscal General de la Nación. En respuesta al presidente Duque, que pidió al Congreso fortalecer la extradición, algunos partidos proponen convocar un referendo para derogar a la JEP. Aumenta el consumo de drogas en el país. Senadores piden al gobierno medidas efectivas contra cultivos ilícitos y más campañas de prevención. El Senado reitera el llamado al gobierno para redefinir fórmula del precio de la gasolina. Insiste en nuevas fuentes de hidrocarburos para evitar escasez de petróleo y gas. Senadores piden al gobierno agilizar recursos para obras de contención que prevengan derrumbes en la vía Bogotá-Villavicencio. El Huila en el Congreso se abre muestra empresarial, gastronómica y cultural en el Capitolio. Se lanza reinado nacional del bambuco. Bienvenidos. Continúa el debate por la decisión de la Justicia Especial para la Paz de decretar la libertad y negar la extradición del exguerrillero de las FARC, Ceusis Pausis Hernández Solarte, más conocido como Jesús Santrich. Los argumentos de la JEP generaron diversas reacciones en el Senado de la República. Para algunos legisladores, Santrich siguió delinquiendo después de la firma del Acuerdo de Paz en diciembre de 2016. Senadores de los partidos cercanos al gobierno rechazaron la decisión de la JEP y se unieron a la postura de la Procuraduría General de la Nación de apelar dicho fallo del Tribunal Especial de Paz. Luego del anuncio de la Justicia Especial para la Paz de ordenar la libertad y no extraditar a los Estados Unidos al exguerrillero Ceusis Pausis Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, senadores afines al gobierno manifestaron su desconcierto y su total rechazo a la decisión. Alias Santrich fue capturado en flagrancia cuando negociaba varias toneladas de cocaína con el cartel de Sinaloa. Hay videos, hay audios, pero tres magistrados de la JEP en un gesto de generosidad con el narcotráfico decidieron impedir su extradición. Esto nos envía un mensaje claro de que es urgente, muy urgente, modificar esos acuerdos en este tema del narcotráfico y en otros que son graves para el país. El Centro Democrático deplora que la JEP impida la extradición de Jesús Santrich, no obstante, las pruebas sobre delitos de narcotráfico cometidos con posterioridad a la firma de los acuerdos de La Habana. Aseguraron que con esta determinación la justicia transicional envió un mensaje equivocado y abre el camino para delincuentes comunes que quieren evadir la extradición. Santrich debió estar extraditado a los Estados Unidos hace varios meses y la única competencia de la JEP era determinar si ese delito se cometió antes o después de la firma del proceso de paz. Si el Congreso tiene que tomar una decisión y quitarle funciones a la JEP, lo vamos a tener que hacer. Así como el Congreso crea leyes, también las puede derogar. La JEP enfatizó en que la libertad de Santrich debe ser inmediata, pero la Procuraduría General de la Nación anunció que apelará a la decisión con el argumento de que los hechos imputados a Santrich ocurrieron después de suscrito el acuerdo de paz. Por su parte, algunos senadores de los partidos alternativos y de oposición respaldaron la decisión de la Justicia Especial para la Paz de dejar en libertad a Santrich y pidieron que prontamente se posesione en su curul en la Cámara de Representantes. El fallo de la sección de revisión de la Justicia Especial para la Paz sobre la no extradición y la libertad para Ceusix Faustes Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, era una decisión que esperaban los opositores al gobierno. Confiamos plenamente en la inocencia de Jesús Santrich y teníamos el convencimiento del montaje que estaba haciendo tanto la Fiscalía como la DEA. Más de 400 días duró Santrich recluido, un largo proceso en el que la JEP argumentó no tener pruebas suficientes para acusarlo de narcotráfico. Si la Jurisdicción Especial para la Paz toma esta decisión, efectivamente es porque no existía razón para que continuara privado de la libertad, de manera que tiene derecho como cualquier ciudadano a obtener la libertad en el momento en que no se prueba la comisión del delito. Estos senadores consideran que es una decisión que reivindica la autonomía de la JEP y favorece lo pactado por el gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC. Envía un mensaje a quienes querían presionar a la JEP, tanto desde afuera como desde adentro del país, y preserva la integridad del acuerdo de paz. Añaden que de esta manera se envía un mensaje a quienes habían perdido confianza en la implementación de los acuerdos de La Habana. Pues la no extradición de Jesús Santrich generó una trascendental decisión del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, de renunciar irrevocablemente a su cargo. Algunos senadores calificaron dicha decisión como precipitada, otros solicitaron al gobierno nacional y a la Corte Suprema de Justicia que agilice la designación de un fiscal en propiedad. Posiciones encontradas se generaron al interior del Senado de la República tras la renuncia del fiscal Néstor Humberto Martínez. Por ello, he presentado renuncia irrevocable al cargo de Fiscal General de la Nación. Yo creo que esa no puede ser la solución. En Colombia la justicia está operando, se están produciendo decisiones en derecho y hay que respetarlas y acatarlas. Este tipo de crisis está desviando al país frente a los problemas reales. Nosotros creemos que en la Constitución está la salida y que la clase dirigente del país tiene que enfrentarse a los problemas reales del país. Otros, por su parte, dejan el descubierto que fue una decisión apresurada. Yo pienso que hubo una reacción desproporcionada en el señor fiscal. Para otros senadores, prontamente se debe nombrar un fiscal, pues son muchas las investigaciones en las que se tienen que entregar resultados al país. Que la Corte Suprema de Justicia tome una decisión lo más pronta posible. Y esto no es óbice para que la propia Corte termine ordenando una futura extradición. Se encuentran los hechos probados de Jesús Santricho. Ahora, el presidente de la República deberá enviar una terna a la Corte Suprema de Justicia para estudiar las hojas de vida y se elija de nuevo un fiscal general de la nación. Por otra parte, las preocupantes cifras del aumento del consumo de drogas en el país llevaron a un debate de control político en el Senado. Legisladores insistieron en una política integral para contrarrestar este fenómeno y sugirieron que se adelanten campañas de prevención en colegios y universidades. Colombia se volvió un país consumidor de sustancias psicoactivas. El consumo de marihuana se ha duplicado en los últimos años y la cocaína es la droga más usada por los universitarios. En Colombia más de medio millón de personas pueden tener hoy un consumo problemático de sustancias psicoactivas ilícitas. Actualmente en Colombia hay 209 mil hectáreas sembradas de cultivos ilícitos, una cifra que para algunos senadores atribuyen a una ineficaz política antidrogas durante los ocho años del gobierno de Juan Manuel Santos. Pablo Escobar era un pobre pelele en su época a lo que estamos hoy. Hoy es un paraíso de la coca y de los narcotraficantes, pequeños, medianos, grandes. Para el senador Gustavo Bolívar, Colombia fracasó en su lucha contra las drogas. Aseguró que al plan Colombia se le invirtieron 131 mil millones de dólares y no fue efectivo. En vez de perseguir a las bandas criminales estamos persiguiendo al estudiante, al consumidor y nos estamos gastando una millonada de plata dispersando los esfuerzos de la policía y del ejército en perseguir a quien no hay que perseguir. Para otros senadores, en la lucha contra el narcotráfico se deben aplicar métodos que en el pasado dieron frutos, como la sustitución de cultivos. Aquí se requiere una política integral, como la que aplicó el plan Colombia, que no solamente tenía expresión aérea, sino que también tenía erradicación manual, también tenía sustitución de cultivos, también tenía acción social. Durante el debate, el gobierno presentó la Ruta Futuro, una estrategia integral contra las drogas, puesta en marcha por el presidente Iván Duque para enfrentar el narcotráfico y el consumo de drogas. Senadores de la Comisión Séptima aprobaron un proyecto para regular el uso y consumo de cigarrillos electrónicos y vapeadores. Se busca impedir que a través de internet o cualquier tienda, los niños y adolescentes tengan acceso a estos dispositivos que contienen nicotina u otras sustancias dañinas. Mi hijo que tiene 16 años, el otro día le abrí la gaveta en una inspección semanal que hago y le encuentro un vaporizador. Y le pregunté a él, ¿tú sabes qué es esto? Yo le digo, no, esto es un vaporizador y tiene sabores y uno le va cambiando los sabores. No tenía ni idea. Esta historia es una de las que existen y en las que los menores de edad fuman cigarrillos electrónicos y aspiran vapeadores. Pero, ¿qué son los vapeadores? Se agrupan con el nombre de sistemas electrónicos para administración de nicotina o sin nicotina. Por eso, una iniciativa del senador José David Lame busca que el uso de estos dispositivos electrónicos tengan las mismas prohibiciones que las de un cigarrillo tradicional, es decir, hecho con hoja de tabaco. Claramente ejercen un efecto adictivo y se ha establecido que potencialmente todos estos componentes pueden tener efecto deleterio en la salud. Para los senadores es claro que luego estos cigarrillos modernos pueden seguir algo más fuerte que el cigarrillo normal y que en los cigarrillos electrónicos es posible consumir marihuana como ya se han encontrado casos. Aquí lo que estamos diciendo es, tiene que tener una edad para poder comprarlo y no se puede vender en cualquier sitio. Por eso, senadores de la Comisión Séptima aprobaron todas estas prohibiciones contempladas en el proyecto que busca proteger a los menores de edad. Disminución de los precios, mejor calidad y cantidades exactas de gasolina, diésel y gas fueron algunas de las peticiones de senadores de la Comisión Quinta a la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez. En un debate de control político solicitaron el diseño de una nueva fórmula para reducir el precio de los combustibles. A una pitatón convoca la senadora Sandra Ortiz en protesta por los precios de los combustibles a criterio de ella elevados. Una persona que se gana un salario mínimo tiene que invertir 16.1% de su salario mínimo para acceder a los combustibles tanto de la CPM como de la gasolina. Lo que dice FEDESARROYO, si los precios de los combustibles bajaran 10%, apenas 10%, crecería el Producto Interno Bruto en 0.19%. Eso es bien importante en economía porque eso es empleo, eso son un montón de cosas. El precio de venta al público de los combustibles está dado por una ecuación que mezcla los costos del productor, la logística, el transporte y los impuestos nacionales y territoriales. La refinería de Barranca debe recibir inversión para que tengamos mucha más fortaleza en la transformación. Senadores hicieron énfasis también en la calidad de los combustibles y la vigilancia a las estaciones de servicio. Por su parte, el Ministerio de Minas y Energía argumentó que el precio del petróleo afecta directamente al de la gasolina y el diésel. Asimismo, indicó que está comprometido con la calidad de los combustibles para mejorar el aire en las ciudades. Según datos oficiales, el 80% del material particulado que está en el ambiente proviene de fuentes vehiculares. Precisamente en ese debate a la ministra de Minas y Energía se conocieron cifras sobre la disminución de las reservas de petróleo y gas. Los senadores exhortaron al gobierno para que incremente la búsqueda de nuevas fuentes de hidrocarburos, pero sin utilizar la extracción a través del fracking. Según el Ministerio de Minas y Energía, Colombia solo tiene reservas de gas para poco menos de 10 años, lo que supone la importación de hidrocarburos a partir del año 2021. La escasez impactaría en el bolsillo de los colombianos, quienes tendrían que pagar más por el servicio de gas domiciliario, el industrial y el de vehículos. Tenemos la obligación entonces de mantener la producción, de subir la producción y de mantener la refinación. La misma necesidad ocurre con el petróleo, pese a que amplió sus reservas de 5.7 a 6.2 años. El principio de seguir buscando nuevas fuentes de crudo y de gas es fundamental en los próximos años y en la estrategia de Ecopetrol. Sin embargo, hay senadores que tienen reparos al preocupante panorama que dibuja el gobierno nacional. Siempre nos han dicho que va a faltar el petróleo en 5 y después que en otros 5. Lo mismo es con el gas y claro, es una forma de legitimar la utilización del fracking que todavía tiene mucho por debatir. El Plan Nacional de Desarrollo contempla la eventual apertura al fracking. Sin embargo, una reciente decisión del Consejo de Estado tiene suspendida la extracción en yacimientos no convencionales. Asimismo, la Comisión de Expertos en Prácticas Mineras sugiere que el fracking solo pueda ser usado hasta que se cumplan requisitos institucionales, ambientales y comunitarios. El próximo día 16 de julio se dará a conocer la nueva delimitación del páramo de Santurbán. Senadores le solicitaron al Ministerio de Medio Ambiente y a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales no expedir permisos de explotación a compañías mineras en inmediaciones a la reserva natural por los posibles daños a las fuentes hídricas y poblaciones cercanas. Esta es la delimitación actual del páramo de Santurbán, fuente de vida para más de dos millones de colombianos. Hoy la empresa colombiana Minesa pretende adelantar un proyecto de minería a gran escala en los municipios de California y Suratá, los cuales limitan con el páramo. Situación que preocupa a la comunidad ya que según expertos, así estos municipios no estén dentro de la limitación del páramo, la explotación de oro causaría daños irreparables en la biodiversidad y a la existencia de este paisaje. Si se decide hacer el proyecto, pues eso se convertiría en una zona de sacrificio, o sea, hay una pérdida natural muy importante y también una pérdida social. Desde el Senado se hizo un llamado al Ministerio del Medio Ambiente y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para que no se adelante ningún tipo de explotación en la zona ni en lugares ribereños. Que no acepte la propuesta que ha hecho la multinacional Minesa de destruir nuestro páramo de Santurbán para extraer oro. Una perforación, así sea por debajo del límite, entra a dañar el páramo y de todas las fuentes hídricas y la preservación del páramo de Santurbán tiene que estar por encima de la explotación del oro. Desde el Congreso se promoverá un debate de control político a las entidades encargadas de expedir esta licencia para que expliquen qué estudios han adelantado para delimitar el páramo y evitar daños en el ecosistema. Los invitamos a que nos continúen siguiendo en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram. Estamos como arroba noticiero senado. También nos encuentran en Facebook como noticiero senado y pueden escribirnos a través del correo institucional noticiero senado arroba senado punto gov punto co. Con un amplio sentido social y de reconocimiento a la labor de las enfermeras, el Senado se unió a la conmemoración mundial que exalta la labor de estas abnegadas profesionales. Senadores reconocieron su trabajo en hospitales, centros de salud, clínicas y en los hogares con pacientes de extremo cuidado. El Senado se unió a la campaña mundial Nursing Now, que busca visibilizar, reconocer y brindar garantías laborales adecuadas para las personas que ejercen la profesión de enfermería. Que las organizaciones y las instituciones públicas entiendan que es una necesidad tener más profesionales de enfermería bien formados. Para el senador Wilson Arias es importante reglamentar los horarios, las funciones y los salarios de estos profesionales de la salud. Se trata de procurar la visibilización de la profesión de enfermería, su reconocimiento en la historia de la humanidad y en el país. Según estadísticas del Tribunal Ético de Enfermería, el 70% de la carga del sistema de atención a los pacientes la asumen los enfermeros. Desafortunadamente una sola enfermera profesional maneja 40 pacientes, en este caso neonatos, por ejemplo. Se espera que esta campaña mundial implementada este año por Colombia logre dignificar el trabajo de cerca de 70 mil profesionales de esta área de la salud y así disminuir la inmigración de más enfermeros a otras naciones. El Partido Centro Democrático radicó un proyecto de ley para fomentar el emprendimiento, crecimiento y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas. La iniciativa pretende darles mayor liquidez financiera de las MIPIMES y que empresas importantes, cadenas de almacenes y las grandes superficies, paguen a tiempo a los proveedores. La iniciativa busca acortar los plazos de pagos de grandes plataformas comerciales y grandes contribuyentes a los pequeños empresarios. En la actualidad existen aproximadamente un millón 500 mil micro, pequeñas y medianas empresas en el registro único empresarial. El proyecto busca establecer el pago antes de 30 días a los proveedores que hoy vienen padeciendo la demora en los pagos hasta 90, 120 días. Es un proyecto de gran impacto que estimula la economía y estimula obviamente a la pequeña y a la mediana empresa. Este proyecto busca establecer un marco regulatorio que propicie el emprendimiento, el crecimiento y la consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas con el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad. El proyecto ya inició el trámite legislativo y será enviado a la Comisión Tercera de Senado para que sea debatido por todos los partidos. Dos senadoras de los Llanos Orientales le exigieron al Ministerio de Transporte y a la Agencia Nacional de Infraestructura acciones concretas y definitivas como multas y sanciones para evitar los constantes cierres de la vía Bogotá-Villavicencio. Urgieron la apropiación de recursos para construir obras de contención que eviten los derrumbes en época invernal. Alimentos, hidrocarburos, comercio y turismo son algunos de los sectores que más se afectan con los constantes cierres de la vía al llano. Congresistas de esta región manifestaron sin conformismo por las condiciones de este importante corredor vial. Le hemos dicho al Ministerio de Transporte que por favor, aunque sea, nos garantice unas sanciones para esta concesionaria, lo requiera para que le inviertan recursos a los taludes, a las laderas de las montañas. Son seis puntos críticos que en este momento deberían ser objeto de un trabajo a fondo. La congresista Amanda Rocío González aseguró que el concesionario Cobi Andes, responsable de la vía al llano, debe responder por los cierres y bloqueos, un serio problema que se repite desde hace más de 25 años. Y las consecuencias que esto conlleva, donde afecta a miles de familias, en estos momentos está afectando a nuestros campesinos, a nuestros agricultores, a todas las personas que aportan día a día a este PIB nacional, porque nosotros, la Oronoquía, somos la despensa agrícola de este país. Según cifras de la Asociación de Transporte de Pasajeros, por cada día de cierre de la vía, cerca de 900 vehículos dejan de trabajar y 15 mil usuarios se ven afectados. Mayor acceso a la educación pública superior y créditos a bajo costo en carreras técnicas y profesionales para jóvenes de la Amazonía fueron algunas de las peticiones de senadores de diferentes partidos al presidente Iván Duque en el reciente taller Construyendo País, celebrado en Mocoa, Putumayo. Fortalecer la educación universitaria y promover cursos especializados para jóvenes fue la petición de algunos senadores al presidente Iván Duque durante el taller Construyendo País, realizado en Mocoa, Putumayo. Absolutamente todos ingresen a la universidad. Vea, señor presidente, ¿sabe cuál es el requisito de ingreso? Querer aprender y querer enseñar. Ahí entran sin ningún requisito. No se necesita tarjeta del ICFES. También insistieron en brindar soluciones a los deudores del ICETEX, que por causa de la avalancha de 2017 no han cumplido sus pagos oportunos. Hay cerca de 2.600 deudores del ICETEX aquí en Mocoa a través de la tragedia. Ellos están pidiendo congelamiento de los intereses de los estudios. Me gustaría que con la ministra de Educación podamos revisar esa viabilidad. Además, manifestaron su preocupación por los 2 millones de hectáreas que se han deforestado en los últimos 10 años en la Amazonía y reclamaron medidas contundentes para frenar este daño ambiental. Crear rápidamente el Ministerio de la Familia para incentivar la tolerancia y el respeto es el llamado desde el Senado al Gobierno Nacional para disminuir las cifras de violencia intrafamiliar en festividades especiales como el Día de la Madre o el Día del Padre. 110 muertos, 247 lesiones personales, 535 casos de violencia intrafamiliar y 140 casos de violencia de género fue el saldo que dejó la celebración del Día de las Madres en el país. Sin duda una paradoja, porque la fiesta que reúne a muchas familias año tras año se convierte en la más violenta. Y el consumo de licor de manera exagerada y de manera irresponsable está generando violencia. Las cifras son significativas. Los comportamientos agresivos que se presentan en estas celebraciones también han sido objeto de análisis por parte de la academia. Esa violencia, esa polarización que vivimos llega a la familia y produce emociones antes que el tiempo de pensar las cosas. Desde el Congreso, senadores hicieron un llamado a los colombianos a la tolerancia y el respeto. Hay que hacer un cambio cultural. El por qué los colombianos tienen tanta violencia en el seno familiar. Ya estando en el seno del hogar sería interesante también de manera preventiva formar parte de su escuela de padres. Para algunos congresistas estos planteamientos pueden ser más viables con la creación del Ministerio de la Familia, propuesta que cruza en el Senado de la República y que busca focalizar la atención en los hogares colombianos. Los invitamos a que nos continúen siguiendo en nuestras redes sociales, en Instagram y en Twitter estamos como arroba noticiero senado. También en Facebook pueden encontrarnos como noticiero senado y pueden escribirnos a través del correo institucional noticiero senado arroba senado punto gov punto com. Una atractiva muestra empresarial, gastronómica y cultural del departamento del Huila será uno de los atractivos de Bogotá y el Capitolio Nacional durante el 21 y el 23 de mayo. También en la Plaza de Bolívar se efectuará el lanzamiento del Festival Folclórico Reinado Nacional del Bambuco y muestra internacional del folclor. Como invitados de honor estarán la banda sinfónica de Vientos del Huila y la cantante folclórica Nijiret Alarcón. Bueno y con esta hermosa nota que nos recuerda, mire Carol, los bizcochos de Achira, los quesillos, el asado huilense y la música de Jorge Villamil, los invitamos a que nos acompañen en nuestra próxima emisión. Gracias por su sintonía. Serán más de 20 expositores del Huila que traerán a la capital colombiana bajo los acordes del San Juanero las tradicionales chivas de Pitalito, el famoso sombrero Suaza, las impactantes esculturas de bronce del maestro Demiro Garzón y una colorida muestra pictórica. Para el deleite de los asistentes habrá degustaciones de café, considerado uno de los mejores del mundo, el típico asado huilense, los bizcochos de Achira, el quesillo, el exótico jugo de cholupa o fruta de la pasión y los exclusivos fructeles de tilapia. Del 21 al 23 de mayo, el edificio nuevo del Congreso abrirá sus puertas para que visitantes y empresarios nacionales y extranjeros conozcan más de las tradiciones y la cultura huilense. Esta muestra empresarial, gastronómica y cultural ha sido impulsada por el presidente del Congreso, Ernesto Macías Tobar. Adicionalmente, el jueves 23 en la Plaza de Bolívar, con entrada gratuita, se hará el lanzamiento oficial del Festival Folclórico y Reinado Nacional del Bambuco y Muestra Internacional del Folclor. Adicionalmente, el jueves 23 en la Plaza de Bolívar, con entrada gratuita, se hará el lanzamiento oficial del Festival Folclor.